¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, así me lo contaron. Ya lo saben, soy Conrado Chávez y estoy muy contento, estoy muy emocionado porque me encuentro en un partido más de Caballeros de Culiacán de la temporada 2022. Hoy vamos a disfrutar de un muy buen ambiente familiar y un deporte de alta calidad. Y si sí, a ti te estoy hablando, si tú no has tenido la oportunidad de visitarnos en el interior del Polideportivo Juárez Semillán, quédate conmigo porque después de este video formarás parte de la gran familia de Caballeros de Culiacán, porque Culiacán es Caballeros. Mora, ¿cómo ves a Caballeros esta temporada? Primeramente, muchas gracias por el espacio. Como todas las temporadas, se empieza con una base, se ve un gran equipo, muy unido, están dando todo en la cancha, entonces poco a poco van a caer los resultados, esperemos que así sea. Más adelante se hacen los ajustes, es normal aquí en Ciudad Copa que estén haciendo los ajustes de cara a la segunda vuelta y pues esperemos que se logre esa tercera estrella que tanto ocupa el equipo. Todos se entregan en la cancha, es un equipo muy aguerrido que no deja perdida ninguna pelota, entonces es muy bueno esa energía que trae el equipo. Obviamente liderados por un coach como el Veneno Contreras, el espectáculo deportivo de primer nivel es para todos, ambiente 100% familiar y los invitamos también a medios que estén presentes, a los aficionados, a toda la gente que se eche la vuelta aquí en el Polideportivo Juan Estevillán. Oigan y la verdad también familia, uno viene a comer rico, uno viene a disfrutar de todo y la verdad que mis amigos de Tejuinos Piña, la verdad está súper delicioso. Aquí los van a encontrar, también ellos están ubicados en su cursar, en frente al Padre Cuco, ahí los pueden encontrar. Pero si tú estás aquí en el interior del Polideportivo Juan Estevillán, no olvides, no lo dudes. Créemelo que sin duda este Tejuino, la verdad, ya me estoy haciendo adicto, así que yo los voy a dejar porque me va a echar un Tejuino. Aprovecho, please. Ahora sí nos encontramos con el coach de Caballeros, Veneno Contreras. ¿Cómo se está preparando Caballeros para cada partido? Es la estrategia, el plan de juego, dependemos de ver videos, de buscar la solución para poder jugar mejor y cada día avanzar. Ahorita más que nada estoy ocupado en el equipo, todavía no me preocupa tanto ver los otros equipos. Yo te puedo decir tres palabras, humildad, unidad y trabajo. Yo creo que eso es lo que nos va a caracterizar a este equipo, eso es lo que nos va a dar fuerza. La gente tiene que entendernos, se está dando cuenta que es un gran espectáculo y noche a noche vamos a venir a entregar todo. La gente tiene que venir a aprovechar que hay este espectáculo, no teníamos dos años parados. Ojalá, ojalá tengamos llenos todas las noches, eso nos gustaría. Vengan, apóyenos, los necesitamos. Oigan, seguimos en el interior del Polideportivo Juan en Sevilla, viviendo la experiencia caballeros y plebes. La verdad, que parada obligatoria llegar a los elotes del profe, que la verdad es tan deliciosos, es tan exquisito. Les quiero compartir que ellos se encuentran ubicados en las quintas. No olviden visitar sus redes sociales, cuenta de Instagram y la fanpage. Y si tú quieres comer rico, pasártela bien, no olvides, no lo pienses, en venir a vivir la experiencia de los caballeros de Culiacán. Así que ya lo saben, los invito a que estén pero muy pendientes de las redes sociales de caballeros y también de nuestras redes sociales para que puedan tener toda la información de los próximos partidos. Ya lo saben, soy Conrado Chávez y esto es Así Me Lo Contaron.